Bueno, primero de todo, felicitar a Cáceres por esta merecida victoria, creo que han estado superiores a nosotros en varios aspectos del juego y se han merecido la victoria. Yo destacaría principalmente a lo largo, especialmente del primer cuarto y parte del tercer cuarto, situaciones de rebote ofensivo. 18 rebotes ofensivos son muchas ventajas para el equipo contrario, por tan solo 8 nosotros. Creo que eso ha sido uno de los factores. Otro de los factores ha sido que hemos carecido de juego interior y evidentemente no se puede vivir tan solo desde la niña 675. Entonces eso yo creo que hoy lo hemos notado bastante. Cáceres ha salido muy decidido, con buen acierto desde el principio, pero sobre todo nosotros con menos actividad defensiva. Quizás también provocada por el cansancio y por la calor que ha hecho estos días. Creo que nosotros a esto no estamos tan habituados y se nos ha notado mucho. A pesar de ello, yo pienso que el equipo ha estado peleando en todo momento, ha estado luchando, unas veces con más aciertos, otras veces con menos. Pero bueno, al final se ha demostrado que en el último cuarto, alternando la defensa zonal, hemos logrado ir abriendo camino. Hemos estado ya moviendo, circulando mejor el balón y acertando más los lanzamientos exteriores. Cuando hemos acertado el lanzamiento exterior la defensa se ha abierto, hemos podido penetrar, hemos podido poder jugar interior. Y evidentemente nos hemos acercado al marcador, pero ya la diferencia que llevábamos, sobre todo del tercer cuarto, era bastante amplia como para poder remontar. ¿Preguntas? ¿Has apreciado relajación en tu equipo? No, 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 mucho menos. No se puede hablar de relajación. Yo pienso que en estos partidos todo el mundo sale al 100%. Lo que pasa es que hay gente que le salen mejor las cosas un día y otro día no tanto. Y cuando no te salen las cosas no sueles leer tan bien como cuando te salen. Yo creo que ese ha sido el factor nuestro, que no nos han salido hoy las cosas a ciertos jugadores y ha sido importante el tema de desconectar un poco de lo que debíamos de hacer en el juego y en la defensa. Simplemente eso, no ha habido más razón que esa. Siente que llegaron viendo partidos, carácteres favoritos y de puntos, ¿no le pueden meter un poco más de presión? Bueno, presión claro que la tienes, evidentemente. Quien no juega un playoff no tiene presión. Yo pienso que la presión la tenemos que sentir y si nos merecemos ganar es porque sabemos soportar esa presión y si no ganamos es porque no hemos sabido soportarla. Pero vamos, yo confío plenamente en mi equipo, tengo un equipo con mucho carácter. Y bueno, hay que ponerle testosterona y cabeza para el próximo partido que es lo que necesitamos. Pero estoy convencido de que los jugadores hoy han hecho un esfuerzo, ya te digo, el otro día con más acierto. Hoy con no tan acierto, pero que la gente ha intentado hacerlo lo mejor posible. Lo que pasa es que hay veces que el equipo rival está mejor que tú y hay que reconocerlo. No vamos a hablar de lo que ha dicho, ¿no? Te quiero decir, porque se han visto y cosas que hace tiempo no se veía tres segundos en zona. Bueno, no, prefiero no comentar. Bueno, estemos todos, eso es una cosa que se ha de comentar, no aquí. Yo creo que el tema arbitral, pues cada uno de ellos sí ha dicho que hace lo que puede. Unos vienen más concentrados que otros, también igual que los jugadores. Con lo cual, pues no puedes decir nada. O sea, hay veces que a uno, a un árbitro, pues pita mejor o le salen mejor las cosas que a otro. Y bueno, hay que pensar que no hacen nada intencionalmente, sino que también tienen sus días buenos y sus días malos. Por lo tanto, yo creo que el arbitraje hoy no voy a decir que ha influenciado en el resultado. El martes en el plantio será fundamental la afición, ¿no? Bueno, yo creo que nuestra afición siempre responde y espero que responda más que nunca en este partido. Yo creo que desde que estoy aquí es la primera vez que llegamos a un quinto partido en nuestro campo. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de poder echarle una mano al equipo y ayudarle a salir adelante. Gracias. Gracias.